Este es el set 41682 Heartlake City School del año 2022 del tema de Friends. Cuenta con 605 piezas y 3 mini dolls, con un precio en México de $1,499 pesos y representa otra versión de la preparatoria de la ciudad más famosa de Heartlake con funciones de juego y detalles bastante curiosos. Pero más curioso sería si te suscribieras al canal y activaras las notificaciones para estar al día con las actualizaciones. Al abrirlo nos encontraremos con 7 bolsas numeradas, los base plates sueltos, el manual y la plantilla de stickers. Empezamos la construcción con el aro de basketball muy sencillo con piezas técnicas para el poste y un panel con sticker para el tablero. Recuerden que pueden pegar los stickers más fácilmente utilizando el separador de piezas. El balón es representado por una bola de fricción en anranjado. También tenemos una banca al aire libre con unos bloques redondeados y un plate. Con las bolsas 2, 3 y 4 se arma la planta baja con paneles y ventanas que se ensamblan a los base plates y se refuerzan con bricks tejidos para darle un poco de fuerza. Lo interesante son todos los detalles al interior con un comedor en el ala izquierda utilizando jumpers redondos para simular platos y construye sándwiches de crema de cacahuate y mermelada y de lechuga con queso con la pieza del slope curvo para simular pan. La entrada gana un poco de altura con algunos plates y tiles para la escadera y logra colocar en ese espacio casilleros, un bebedero y una sala de trofeos con técnicas muy muy simples. El ala derecha es un salón de música con un escenario muy pequeño hecho con un plate y un par de tiles para simular luces y los instrumentos que son simples. Algo sorprendente en esta sección son los escudos que representan el símbolo del teatro ya que brillan en la oscuridad y que se colocan mediante snod y clips en la pared. Con las bolsas 5, 6 y 7 se arma el primer piso que sigue exactamente el mismo método de construcción que la planta baja pero agrega distintos detalles al interior. Del lado izquierdo un salón de arte con muebles bastante sencillos de armar. El ala derecha contiene un salón de clase de ciencias y de nuevo más muebles sencillos y un microscopio hecho con un briques knot. La parte del medio es un baño con un lavadero sencillo y una taza del baño en la que el papel de baño es representado por este lift arm de Technic de uno por uno en blanco en un pin triple. Muy ingenioso si me preguntas. Finalmente el techo está construido con puros slopes y los detalles frontales los agrega de nuevo con bloques snod a los que se unen las tiles y placas del reloj y el letreo principal. Al terminar estas son las piezas sobrantes. El set terminado se ve así repetitivo en la fachada pero el interior se ve muy detallado aunque solo hay espacio suficiente para que se unen las piezas sobrantes. En el comedor pueden tomar un plato y un sándwich en su mano en la entrada pueden guardar sus cosas en los casilleros mientras que en el salón de música pueden tocar los instrumentos o usar algo de vestuario que está dentro de este cofre que se desprende fácilmente gracias al jumper 2x2. En el primer piso las habitaciones son más amplias y pueden tomar clases en el ala derecha las tres minidolls en el ala izquierda pueden tomar clases de pintura y dibujo y en el baño bueno ustedes ya saben que se hace en el baño. El aro de básquet se puede utilizar con mucha imaginación y un poco de paciencia se me hace un poco raro que incluyeran esta ola de fricción técnica en lugar de una pieza de balón pero bueno eso lo pudieron haber mejorado y la mesa incluye un brick con barra para conectarse a la parte posterior del edificio principal. Estas son las minidolls que incluye el set son dos estudiantes y la profesora la verdad es que tienen impresiones muy bonitas en los torsos pero no dudaría ni un segundo en cambiarlas por minifiguras normales. Aunque la arquitectura de este set es bastante sencilla con tantas piezas de ventanas la magia está en el interior con detalles muy bien logrados a pesar del espacio limitado como la entrada principal los sándwiches este stock rosa que representa chicle pegado debajo de la banca el casco que puedes ponerle a una minidoll para usar la bicicleta la piña como modelo para pintar en el caballete este dispensador de jabón en el baño y los accesorios en la sala de música aunque me hubiera gustado más que tuvieran impresiones la guitarra y el micrófono aunque si tuvimos a la mariquita en el microscopio como una tile uno por uno impresa aunque nos incluyeron piezas muy padres como los escudos que brillan en la oscuridad algo que no me gustó es el uso excesivo de stickers solo hay tres piezas impresas en todo el set pero bueno lo entiendo lleva demasiados detalles e imprimir todo elevaría bastante el precio del set este set es una excelente opción si buscas accesorios para armar una escuela o mejor aún puedes comprar múltiples copias para expandirlo este set es muy modularizable y como es de esperar ya usuarios de Rebrickable lo han hecho un modular con múltiples copias del set puedes armar un modular de este set con dos copias o hasta con cuatro y un par de piezas extra como el que están viendo en pantalla y cuyas instrucciones pueden comprar en el enlace que les dejo en la descripción del video yo ya me he conseguido cuatro sets de este para construir el set modular y esperen un review en el canal en cuanto lo tenga terminado en fin es un set pasable se mira bien aunque su potencial completo lo encuentra al combinar varios sets ya que individualmente y como casa de muñecas es decir sin paredes posteriores es muy sencillo yo solo lo recomendaría comprar como un complemento para otra construcción o si lo piensas hacer modular pero bueno usualmente así son todos los sets de Friends eso es todo por ahora yo soy Daniel esto es Maffle y nos vemos en el siguiente video a Gracias por ver el video.